Señores, ante el colapso del sistema de los semáforos del Gran Santo Domingo que provocó malestar en el tránsito vehicular el pasado viernes, hoy el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, dio la cara y explicó las causas que según él generaron el apagón. Ramón Peguero está en directo, nos presenta diferentes reacciones. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En una rueda de prensa donde el funcionario solo se limitó a leer un documento, culpó a la empresa Transcorp, la TAN-SRL, de boicotear el sistema semafórico en el Gran Santo Domingo. Estaba procediendo a reemplazar dispositivos y reguladores semafóricos sin la debida autorización. Sin embargo, en lugar de rectificar y cumplir con lo pactado, Transcorp cesó todos sus servicios al Intran. En unas 55 intersecciones del Distrito Nacional, los semáforos quedaron apagados. Es por esto que Milton Morrison, director del Intran, anunció medidas contundentes contra la empresa. Primero, rescindir de manera inmediata el contrato relacionado a la contratación de servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema, del centro de control y la red semafórica del Gran Santo Domingo, suscrito con la empresa Transcorp, la TAN-SRL, firmado el 19 de junio del año 2023. Pese a que el sistema está en poder de los técnicos del Intran, Morrison reconoce que es vulnerable. Estado dominicano, aunque persisten desafíos técnicos y vulnerabilidades que generan nuestra tensión. Las críticas ante el caos y el desorden provocado por el colapso del sistema de los semáforos estaban por doquier. Los semáforos de Hugo Veras, los semáforos del Intran, de lo que no se ha dicho absolutamente nada, luego que explotara ese gran escándalo de corrupción. En la mayoría de las intersecciones, los semáforos funcionan con normalidad. Es todo, paso contigo.